Hoy hemos presentado el balance de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Economía en su materia de consumo en la provincia de Castellón. Quisiéramos destacar que se han recibido en los servicios territoriales un total de 1.621 reclamaciones, que se supone cerca de un 8% menos que las recibidas en el propio servicio territorial en el año anterior. En este sentido, quisiéramos destacar que las quejas presentadas, cerca del 40% están relacionadas con los servicios objetivos por el sector de telefonía, telefonía móvil y todo lo relacionado con ellos, con cerca de casi 660 reclamaciones, que también bajan un 9% respecto al 2012 y que esto explicaría en gran medida el descenso global que hemos tenido en el número de reclamaciones. Luego también le siguen a distancia las registradas por el tema de actividad de bancos y entidades financieras, que son casi un 13% el total. Luego también algo de las adquisiciones de bienes y servicios en las grandes superficies comerciales, sino Harris County, que también son un total de 100 reclamaciones, más o menos un 6% del total recibidas. Yo aquí en este sentido también quisiera destacar que se ha hecho una campaña de inspección también fuerte, siempre velando por la competencia legal, es decir, para primero defender y favorecer los intereses y velar por la seguridad de los productos que están en los mercados. Y la segunda parte serían las inspecciones realizadas en los establecimientos, que es verdad que en el 99% de los casos no se ha detectado ninguna irregularidad. Y esto sí que demuestra un elevado grado de cumplimiento de la normativa por parte del sector comercial. Y en este sentido, pues, destacar también el número importantísimo de empresas que están adheridas al sistema arbitral de consumo, que eso lo que en definitiva es que dispongamos y los consumidores tengan un servicio de solución, de resolución de conflictos que puedan tener con los establecimientos de comercio y de servicios, pues un servicio gratuito, rápido y voluntario entre las partes.